Madre mía, que estás en el cielo, me envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorándote llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, de bellos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial. Embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial.